Me paro Me paro por el camino Un hermano campesino Me dijo que le siguiera Que quería hablar conmigo Me ha llevado hasta su huerto Donde no crecen espinos Pude contemplar de rosas Que adornaban aquel sitio Con sus manos sudorosas Sembraban granos de trigo Y me dijo Colabora Que para ti hay aquí un sitio Con gran asombro yo miraba Como la tierra sembraba Y dije no puede ser Para esto yo no tengo maña Ni semillas en las entrañas Ni herramientas ya lo ves Sin embargo el campesino Dulcemente se ha reído Y me dijo que aun así Habían contado conmigo Que lo importante es el esfuerzo Me decía que el amo Porque todo el crecimiento Lo dará el gran campesino Me paro por el camino Un hermano campesino Me dijo que le siguiera Me dijo que le siguiera Que quería hablar conmigo Me ha llevado hasta su huerto Donde no crecen espinos Pude contemplar tres rosas Que adornaban aquel sitio Con sus manos sudorosas Sembraban granos de trigo Y me dijo Colabora Que para ti hay aquí un sitio Con gran asombro yo miraba Como la tierra sembraba Y dije no puede ser Para esto yo no tengo maña Ni semillas en las entrañas Ni herramientas ya lo ves Sin embargo el campesino Dulcemente se ha reído Y me dijo que aun así Habían contado conmigo Que lo importante es el esfuerzo Me decía que el amigo Porque todo el crecimiento Lo dará el gran campesino Todo labrador antes de ver el fruto Debe trabajar primero Esta es la ley del reino Sin Jesús Todo labrador antes de ver el fruto Debe trabajar primero Esta es la ley del reino Sin Jesús No, 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 no Oh, oh No, 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 no Debe trabajar tu hermano, esta es la ley del reino Si Jesús, todo el amor, antes de ver el ruto Debe trabajar tu hermano, esta es la ley del reino Me paro por el camino Gracias por ver el video